y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos con el recuento de cómo la tecnología ha sido una herramienta determinante para que la República Popular China combata de forma ejemplar el brote del coronavirus desde el uso de drones, de robots, de inteligencia artificial todas estas tecnologías combinadas se han desplegado, se han estado utilizando en China para controlar de una forma impresionante y sin precedente un brote que si no hubiese sido por tan alta capacidad tecnológica, por la organización por el avance científico de este gran país hubiese tenido otros impactos y otra velocidad de propagación fíjense cómo incluso se utilizan robots y se utilizan drones para no solamente hacer fumigación sino los robots en las calles para ir orientando a la población, para darle información para poder prevenirle de que tienen que ir a sus residencias con bocinas parlantes en los alrededores van incluso dándole instrucciones por ejemplo a las personas mayores fíjense como desde un drone le van hablando para indicarle que tienen que retirarse o que tienen que utilizar algún mecanismo de protección pueden monitorear incluso las temperaturas hacen supervisión de las redes eléctricas para que los personal técnico no tengan que estar en la calle dando mantenimiento a las redes de transporte eléctrico o de telecomunicaciones sino que las cámaras verifican a ver cómo está la infraestructura la envían igual los hospitales y las clínicas están utilizando robots para llevar abastecimiento médico a los pacientes para así reducir el intercambio, el contacto físico y esto ha sido maravilloso igual el uso de aplicaciones, el uso de algoritmos inteligencia artificial para poder identificar alguna medida de cura y algunos elementos que es bueno que tengamos claro un contraste entre el mito y la realidad el mito del coronavirus es el virus más peligroso, no es cierto la gripe común es 60 veces más dañino y ha matado por año a más personas si una persona diagnosticada con coronavirus moriría solo el 10% el 2% de los casos reportados con coronavirus son mortales es decir que no todo el que le da coronavirus muere, solo el 2% es una persona que tenga coronavirus necesita un traje especial, una máscara solo con lavarse las manos y estornudar colocándose el codo es una práctica segura, es necesario entrar en pánico y culpar a China por esta emergencia el pánico y la histeria reinante están basados en el racismo y la xenofobia y no es una evidencia científica, nada debe de justificar la discriminación y si uno debe de creer todo lo que está en internet, eso no es correcto la desinformación y el racismo son más peligrosos que cualquier virus por eso es importante buscar información y yo creo que hay una gráfica que es esa imagen que describe lo que ha estado haciendo el pueblo chino lo que ha estado haciendo la República Popular China con el uso de la tecnología con la conciencia, con los avances científicos, ha noqueado ha podido combatir con mucha dignidad, con mucho decoro este virus por lo que no podemos caer en el racismo, en los prejuicios, en la superficialidad esto no tiene que ver con una raza, no tiene que ver con un pueblo es un brote de salud pública que hay que enfrentarlo y que esta experiencia exitosa debe de ser emulada por los países que en su momento puedan tener una exposición a este brote global ya y la advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud que ha hecho la recomendación de todos los Estados Unidos me quedo le